A principios de este mes, la gendarmería estaba haciendo un operativo de control sobre la ruta 7 a la altura del peaje de La Paz, en Mendoza. Detuvieron un micro que hacía la ruta Mendoza-Buenos Aires, donde viajaba Maximiliano Ariel Acosta, de 42 años, la misma edad que yo. Le llamó la atención a los efectivos de gendarmería, que viajaba con 18 envases de talco. Eso hizo que le empezaran a hacer pruebas con reactivos y que él quedara detenido. Bullrich, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, tuiteó en redes sociales, con ironía, mucho talco, poco eficiente, o sea, como haciendo una broma con eficiente y eficiente, ¿no? Bueno, humor bullrichista. Un hombre, puso la ministra, intentó burlar... Ya lo vas a entender. Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kilos de cocaína ocultos en envases de talco en un micro de larga distancia. Pero gendarmería lo descubrió rápido, gracias a su nerviosismo y su actitud sospechosa. La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes. El que las hace, las paga, publicó Bullrich en su cuenta de esa red social, de Twitter. Maximiliano estuvo preso más de 20 días, hasta que finalmente se comprobó que era un error del reactivo, que no era cocaína lo que él trasladaba, y por eso fue liberado. Tiene la gentileza de atendernos aquí en Pasaron Cosas. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda en radio con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. Bueno, me imagino que vos mejor ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fueron un par de sucesos bastante desafortunados, pero son sucesos que se podrían haber evitado en gran forma en lo que tiempo y costos, más que nada. Porque la verdad que hasta les hicieron todo mal. No hubo una cosa casi que hayan hecho más o menos como manda un reglamento, o como manda algo que diga cómo tienen que hacer los procedimientos o algo también. Porque por más que, es como me decían a mí, por más que haya sido cocaína, ponele, cosa que yo sabía que no era cocaína, por eso me le quedé mirando, ¿viste? Sí. Más allá de eso, hicieron todo mal. Todo mal en el... Yo, por ejemplo, había una abogada, ¿viste? Y por si acaso, que decía, bueno, si llegué a haber sido cocaína, igual te vamos a ayudar, porque habían hecho todo el procedimiento mal, le pasó. Ahora, ¿vos por qué traías 18 envases de talco? Bueno, te explico despacito. Bueno, que tengo... Mejor rapidito, sí, porque soy medio largo. Sí. Yo estaba internado por un problema de consumo de alcohol en Remar, en Franja Segovia. Ajá. Yo estaba tres meses ahí. Por eso es que les pasó, les pareció raro que venga de Mendoza. ¿Por qué? Porque ahí supuestamente en Mendoza, mucha gente anda llevando y trayendo cocaína de Bolivia. O sea, entonces él era muy extraño cómo esta persona está tan lejos, porque queda lejos. Pero lo que pasa es que yo agarré, había tomado la decisión de yo de estar un tiempo limpio de todo el alcohol. A veces uno tiene sus problemas y se le va de mambo, como dicen. Bueno, entonces yo agarré y yo, bueno, me voy a Remar. Dije, ¿dónde queda? O me iba a Mendoza o voy a un día a Rosario. ¿Vos de dónde sos, Ariel? ¿Cómo? ¿Vos de dónde sos? De Mar del Plata. Ah, bien. Ahora estás en Mar del Plata. Sí, sí, sí. ¿Dónde estuviste preso? En allá en la... en el complejo 6, que está al lado de la cordillera. Ah, ok. Allá en Mendoza. Sí, 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 sí. Bien. Y habías decidido irte a internar allá. Sí, 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 sí. Mirá, te lo hago más rápido, se entiende un poco mejor. Sí. Durante... yo me agarro, me voy, después de los tres meses me voy de Remar, me iba a... Ah, bueno, para mi casa. El tema que había entre medio una decisión que era por ahí quedarme en Mendoza para ver cómo ir un poco, ¿viste? A mí siempre me gustó la venta ambulante. Yo agarré y justo cuando estoy en la terminal, viendo los colectivos, veo un hombre que vendía tal Correxona. Perdón, en Pote. Barato, ¿viste? Lo vendía a 500 pesos, lo sigue vendiendo a 500 pesos, porque el tipo sigue estando ahí firme, todo el mundo lo conoce. Ajá. O sea que ya de por sí es una risa, ¿viste? Porque todo el mundo sabía quién es el tipo, dónde está el tipo, y si hubieran sido dos kilos y medio de cocaína ya lo hubieran tenido que ir a buscar. Sí. Yo estuve viniendo, ¿qué? Estuve viniendo drogas en diseño. Además es raro, es raro. En la esquina. Es raro que un vendedor... Bueno, yo no he visto ambulantes que vendan talco, la verdad. Es como... Bueno, bueno, en Mendoza hay por la zona de la terminal. Ahí hay, ok. Sí, 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 yo lo he visto también en donde... Bueno, yo sé que en dos o tres pobres lo vi, vendedores, que es como el de la media, pero compro talco. Yo también me gustaría ver si llevo golosina, pero bueno, justo había talco, me quedaba medio menos tramo. Entonces, bueno, y yo las vendía ahí en Plaza Independencia. Entonces las vendía, sí, me las compraba 500 y las vendía a mil, humildemente. Bueno, resulta que haber, y justo en ese hostel donde yo estaba, iba recién un contingente de personas. Entonces, ¿qué pasó? Me dice el hombre, no, si, bueno, ahí te podemos llegar a pasar a otro hostel. Es decir, como diciendo, tenés que irte de acá, pero no es que... Pero es por dos o tres días, después podés volver, pero tenés que ir a dormir acá. Como sabían que yo, nomás, era para dormir, nomás, ¿viste? Bueno, me voy a otro hostel. Los otros hostels no me gustó, yo agarré el mar y me dejé mi casa, dije. Eso era una... Entonces, pero mientras tanto yo había comprado ya talco para el día, porque yo pensaba irme a vender a un barrio. No vender ahí por la plaza para moverme. ¿Entiendes ahí? Sí, más o menos, en realidad. Vos te habías comprado un montón de talcos, estos 18... Yo compré mercadería para vender. Claro. Y... Bueno, dentro de esa mercadería yo agarré cuando... O sea, a lo que voy, que yo no los vendí porque ya tenía la plata para el pasaje y ya me quería volver a mi casa. Entonces, yo llegué a las 7 y 20 de la tarde, llegué a la terminal... ¿Pero no te ibas a internar, Ariel, vos? Y si ya estaba internado, me fui después de tres meses. Ah, ok. O sea, vos te fuiste a Mendoza, te internaste y cuando terminaste la internación... Tres meses después me pasa todo esto. Ah, volviendo a tu casa, decís, che, ya que estoy, le compro a este y lo vendo más caro de vuelta en Mar del Plata, ¿o dónde? No, no, tampoco. Porque yo no quería llevar nada a Mar del Plata. ¿Dónde lo pensabas vender? Lo que pasa es que, ahí te estoy diciendo, era a las 7 y 20 y el colectivo salía a las 8 y si no yo tenía que esperar hasta el otro día a las 4 de la tarde para que salga un bondi desde Mendoza a Mar del Plata. Vos primero querías vender los talcos ahí mismo. Claro, pero no hice tiempo, porque tenía, llegué a las 7 de la terminal y a las 8 ya me tenía que ir. Entonces, ¿qué hice? Lo guardé. Si el chabón quería vender a 500, ponele, no sé qué precio posta, ¿no? Pero si los quería vender ahí y no los vendía, ¿por qué vos pensabas que los ibas a poder vender en la misma ciudad? ¿Cómo no los vendías hace 10 años que el tipo vendía, vende talco ahí, este producto ahí en esa misma máquina? Ah, ok, ok. O sea, vos, digamos, te quisiste hacer un negocito parecido al que él se estaba haciendo ahí. Bueno, ponele, a ver. Está bien, eso explica la cantidad de talco que tenías encima, lo que vos no querías era subir... A ver, ¿vos qué habrás hecho? ¿Los tirás o los guardás para tenerlos por acá? No, no, si es mercadería que podés vender, la guardás, obvio. Lo que pasa es que ahora entiendo por qué ellos te vieron tan nervioso, vos sabías que eras sospechoso tenés 18. No, ¿querés que te ibas a ver por qué estabas nervioso? ¿Por qué? Por otra pavada también. Porque yo lo que pasa es que agarré el viaje, como es tan largo y no me gustó el viaje, me agarré y me compré dos latitas de cerveza para ver la tele, porque iba a tener un bonde con tele. Entonces, dejé la latita donde van los vasos y vos lo podés tomar arriba del bonde. Ah, no sabía. ¿O no? No sabía. Bueno, no se puede, no es un avión, es un colectivo. Mirá. El avión sí se puede. Claro, claro. Bueno, entonces cuando subió el hombre, el gendarme, yo me agarré, me desperté de golpe porque estaba dormido, y lo que hice es agarrar la lata y bajarla al piso. Y él agarré y me vio en esa altitud sospechosa. Como un movimiento así, claro, raro, claro. Pero acá, no me pensé que le iban portados talco. Yo agarré en lo que pensé, es que yo, qué bajón, ahora capaz que este me va a rezar todo el pedo, como me pasó toda mi vida. Mirá, ahí estoy recibiendo mensajes de gente de Mendoza que dice que es cierto lo que vos decís, que venden talco enfrente de la terminal vendedores ambulantes. Claro, lo último que uno pensaría que hace alguien que está transportando 18 talqueras llenas de merca es dormir, ¿no? O sea, no creo que alguien, no solo por el efecto que tiene la droga, sino también porque debería estar... ¿15 millones de pesos yo? Claro, claro. Completamente. Claro, Ariel. En realidad, yo calculo que estaría totalmente paranoico y seguramente hubiera tenido un arma por lo menos encima, ¿no? Sí, sí, algún recaudo. Ariel, quiero saber, porque vos estuviste más de 21 días, ¿no? Sí, por el 15 de la unidad 32 y después estuve como 3 días allá en el complejo, pero tardé como 3 días en volver a mi casa. Claro, ¿en qué momento se destraba todo el absurdo? O sea, porque no sé si después habrá habido alguna cosa más burocrática, digamos, con la cual te estuviste comiendo el garrón, pero ¿en qué momento se destraba algo que parece en principio relativamente sencillo, digamos, porque es una cuestión química básicamente lo que tenían que determinar? No, ahí fue el principio del mal, como decían, ¿viste? Claro. Fue terrible lo que pasó porque los tipos lo que agarraron, o sea, es como yo vi en YouTube que hablaba un hombre que decía, ¿cómo no se van a dar cuenta que es cocaína? ¿No? Claro. Sí, o si es, no sé. Y bueno, gente por ahí, alguno tiene que haber consumido alguna vez cocaína para darse cuenta de, no sé, de cómo es la cocaína. ¿Vos le discutiste ahí en el momento cuando ellos... No le discutí nada porque yo sé cómo es la policía. Claro, claro. ¿Viste? Porque estaban re extasiados los tipos. Claro. Había uno que pegaba unos saltos para arriba y agarraba y salía y hablaba por teléfono como diciendo, che, agarramos a, no sé. A Pablo Escobar, claro, sí. Claro, una cosa es él. ¿Entendés? Entonces lo que pasó es que hicieron todo mal porque primero me agarraron, me bajaron del colectivo sin ningún testigo. Después me agarraron, me marrocaron sentado, no podía ver nada, nunca había una prueba. Agarró la prueba, salió más o menos el este, de la cual esa la guardaron. Hicieron 20 pruebas atrás de que eran todas las que tenían, todas las que tenían entre ellos, las pruebas esas de que no volvieron, no volvió a salir color azul. Tuvieron que llamar, que volvieron, que vinieron rápidamente, vinieron rápidamente porque los tipos agarraron y dijeron, bueno, agarramos un tipo con un montón de plata haciéndose pasar, vos imagínate, se hicieron una película terrible. Claro, claro. ¿Se entiende el grado de la cabeza de esta gente donde está? Sí, sí, no, está claro que... ¿Entendés? Sí, sí, está claro que lo que Bullrich festejó en las redes es lo mismo que festejaba ese que saltaba, ¿no? Querían un trofeo, ¿no? O lo felicitaba uno al otro. Claro. En un momento las tipas agarraron y decían, esto es talco. No, no, pero tuvimos una caques. O sea, todas las más que salieron atrás, agarraron, tiraron toda la basura y agarraron la primera que había salido más o menos azul porque en vez de ser cocaína era, a ver qué era, almidón de no sé de qué cosa era. Que fue la prueba final que dieron. Lo que tiene el talco. ¿Es talco o es eficiente? ¿Es polvo pédico especialmente lo que habías comprado? Por él, no sé, pero los tipos, por ejemplo, no sé qué tenía. Obviamente no era una deficiencia real, o sea, era... Era imitación, claro. Una imitación, bueno, está bien, capaz que me llevaba preso por eso, digo yo, pero lo que veo, digo yo. No, claro. ¿Viste? Capaz, ¿viste? Fue una cosa re loca porque después de ahí me metieron en un penal donde a los porteños no los quieren porque me tomaban como porteño. Claro. O sea, yo si me arrepiento de porteños decimos a los de capital. Sí, sí. Bueno, a ellos todo igual, son todos porteños. Porque el último porteño de ellos, claro. Entonces, viste, vos imaginate, nunca estuve preso, me tuve que meter en un penal donde iba de paso con el cartel de tranza. Claro. De que tenía, de que llevaba 15 millones de pesos. Yo empecé a decir, dame, 15 millones de pesos y me iban a querer o no, de que podían agarrar y empezar a pedir rescate o prote, como dicen ellos, ¿viste? Bueno, no pasó nada de eso, pero aunque lo podré haber sufrido, lo podré haber sufrido. ¿Alguien te pidió disculpas, Ariel, al sueltante? ¿No? No, además me arrepiento cuando decían que había sacado el tuit, el twist, lo había sacado Patricia. Sí. De que agarré y había puesto. Y claro, viste que fue la verdad que, no sé, muy... Había un tipo, cuando yo estaba en la unidad de 38, había un tipo que se reía porque no me creía, digo yo, vos te reís de mí, digo yo, yo me tenía que reír de vos, digo yo. Vos fijate la deficiencia de lo que los gendarmes de Mendoza, que me metieron vos, acordate, digo yo, porque te vas a agarrar y te vas a acordar de que al final yo tenía razón y vos te agarraste y te reíste. Porque siendo la policía, siendo gendarmes, tenés que tener, tenés que tener un actitud totalmente neutral. Profesional. Sí, claro, claro, obviamente. Entendés, no que esté así como ellos dicen. No, no, por lo menos profesional. Ariel, gracias por tu testimonio, nos ha servido muchísimo, te mando un abrazo. Vale, muchas gracias. Ariel Acosta estuvo 21 días preso tras un operativo que confundió talco con cocaína y que hizo festejar a Bullrich un triunfo sobre el narcotráfico que al final no era tal.